Los escorpiones son artrópodos pertenecientes a la clase araznida, lo que significa que están emparentados con las arañas y las garrapatas, etc. Encontrados en diversas partes del mundo, desde los desiertos calientes hasta las selvas tropicales, los escorpiones se caracterizan por su cuerpo segmentado en dos partes, ocho patas y un par de pinzas delanteras llamadas quelíceros. Pero lo que más destaca son sus temibles aguijones venenosos. Aunque algunos escorpiones poseen venenos letales para presas como insectos y pequeños animales, la mayoría de las especies no son peligrosas para los seres humanos. Sin embargo, es importante tener precaución si te encuentras con uno, ya que las especies más venenosas pueden causar picaduras dolorosas. Los escorpiones tienen una forma única de reproducirse. La hembra suele llevar los huevos en una bolsa bajo su abdomen hasta que eclosionan, después de lo cual lleva a las crías en su espalda hasta que son lo suficientemente grandes para valerse por sí mismos.